La ministra del deporte, Carla Alemán, ratificó que las canchas de fútbol 5 no cuentan con autorización para la práctica regular de estas modalidades y que lo único permitido vía protocolo es el denominado metegol humano. También lo ratificó el Ministerio de Salud. Sigue aplicándose a esta altura, así que cualquier cancha de fútbol 5 en la que se vea desarrollándose un partido de fútbol de estos informales o lo que conocemos como Mejenca, está funcionando al margen de lo indicado, está poniéndose en riesgo las personas que están ahí jugando y los familiares de estos. A raíz del aumento desmedido de denuncias, llamadas y publicaciones acerca de personas utilizando este tipo de instalaciones para partidos de fútbol 5 o típicas mejengas, la ministra hizo un llamado a la conciencia tanto de las personas dueñas y administradoras como de los practicantes, en medio de la difícil situación que atraviesa el país a raíz de la pandemia por el COVID-19.